Saludo a esta hora a otro de los protagonistas de la jornada, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. Decíamos que cinco fiscales especializados estuvieron muy al frente de toda esta operación, en conjunto con la policía y el ejército. Fiscal Barbosa, gracias por estar con nosotros. Bueno, un saludo, José Manuel, para usted y para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Fiscal, ¿por qué no nos cuenta algunos de los detalles que todos los colombianos queremos saber alrededor de esta operación? Que tuvo que haber tenido mucha milimetría, porque no estamos hablando ni de un bombardeo, ni de haber dado de baja a este criminal, sino de haberlo capturado. Y eso implica, sin duda, un desafío mayor. Yo creo que es importante para el país saber el impacto que puede tener para las finanzas criminales, para esos grupos organizados, la caída de este señor Otoniel. Un trabajo, como dice usted, de milimetría operativa, donde hubo articulación de las diferentes fuerzas y, por supuesto, la Fiscalía General de la Nación. Teníamos un grupo de cinco fiscales, 33 allanamientos se ordenaron por parte de la Fiscalía General de la Nación. Y se lideró todo el operativo, un operativo muy, muy importante por parte del ejército y de la misma Policía Nacional. Creo que es un trabajo donde se demuestra que la articulación de las ramas del poder público operan. La rama judicial, a través de la Fiscalía, en este caso, se articula muy bien con las fuerzas militares, con la Policía. Ese ha sido el eje central del trabajo que nosotros hemos tenido y hemos mostrado resultados a lo largo del territorio nacional. Yo mismo he estado varias veces en la zona del Urabá Antioqueño. Ya había también ido a ver el desarrollo de estas operaciones en Agamenón, en Necoclí. Luego, muy, muy importante para Colombia este hecho. Y seguimos trabajando. Fiscal, y precisamente le quiero preguntar a propósito de eso, de que seguimos trabajando, ¿cuáles son los que siguen en la lista? ¿Quién le preocupa, después de Otoniel, que siga allí, tratando de articular las operaciones del Clan del Golfo? Mire, en este caso lo que tenemos es una evaluación por parte de los grupos de crimen organizado de la Fiscalía General de la Nación, también de la DIJIM, en el marco de la Policía Judicial. Existen allá cabecillas que siguen también delinquiendo. Hay que ver cómo se reestructuran estos grupos o este Clan del Golfo y cómo se reestructuran además los intereses en esa región. Y a partir de ahí, pues se van fijando también las operaciones sostenidas que se tienen. Recuerde usted que en Colombia hay cinco grandes operaciones policivo-militares, donde la Fiscalía General de la Nación además acompaña en el marco de sus tareas. En esta ocasión era la operación Agamenón, pero también está Aquiles, está Esparta, está Atlas, Atalanta, y está también toda la Estrategia Artemisa de Protección al Medio Ambiente. Todo eso articulado con la Fiscalía General de la Nación en itinerancia que nos ha permitido tener una multiplicidad de resultados. Fiscal, una última pregunta que muchos colombianos nos hacemos. ¿Vamos a ver con Oberol Naranja, alias Otoniel, en una cárcel de los Estados Unidos en los próximos días? Yo creo que sí, yo creo que sí. Este personaje tiene órdenes de captura con fines de extradición vigentes. En ese sentido, la Fiscalía ha sido también muy diligente. Ha habido un trabajo muy importante con la rama judicial del Poder Público. Esperamos que pronto también se vaya a producir seguramente este hecho. Por lo que sabemos, además, este personaje también tiene una multiplicidad de sentencias condenatorias en el territorio nacional, pero seguramente se está evaluando por parte también de las diferentes instancias cuál va a ser el proceder que se tiene. En este momento, este personaje tiene dos órdenes de captura con fines de extradición vigentes hacia los Estados Unidos. Pues, fiscal, gracias a usted y a su equipo en la Fiscalía General de la Nación por esto que ha pasado en las últimas horas y gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN.